...de la Virgen del Pilar, entonces, bueno, pues como digo el 12 de octubre, vamos a hacer un día de puertas abiertas aquí en la Academia. ¿Cuántos de ustedes son de Segovia? ¿No habían estado aquí? Bueno, pues nada, perfecto. Bueno, pues a los que son de Segovia, hay un poquito más de risa que son la mayoría. Ya saben que la Academia de Arquillería se creó aquí, la creó el rey Carlos III, no exactamente aquí donde estamos, sino en lo que es el Alcázar, se creó en 1764. Allí estuvo hasta el año 1862 en que a raíz de un incendio, pues se pasó a lo que es este convento de San Francisco desamortizado. Ahora mismo nosotros seguimos siendo lo que fuimos, es decir, que nos consideramos el centro de enseñanza militar en activo más antiguo del mundo. Llevamos 255 años aquí en Segovia. Esto sigue siendo un centro en activo en el que van a ver ustedes, lo que es la parte, digamos, noble histórica. Aquí seguimos teniendo alumnos. Ahora mismo tenemos unos 220 alumnos, lógicamente pues ahora están de fin de semana, pero hoy en el régimen internado tenemos alumnos oficiales, alumnos suboficiales. Aquí en este acuartelamiento de San Francisco están los alumnos oficiales y los que sean de aquí de Segovia, en la rotonda del Pastor y la salida de la carretera de Madrid, hay otro cuartel que nosotros llamamos baterías. Ahí están los alumnos suboficiales. Entonces, bueno, pues es simplemente comentarles que la parte que tenemos de historia, pues llevamos aquí, ya les digo, desde 1862, más de 100 años llevamos aquí en lo que es este barrio de Santa Gloria, aquí en el convento de San Francisco. Y bueno, pues aprovechando que es este día, la verdad es que un poco sorprendidos por la magnitud de la respuesta. La verdad es que otras veces no hemos abierto, no había tantos, pero bueno, pues nada, ponemos a su disposición pues lo que tenemos con los segovianos y en general con todos los españoles. Se va a realizar primero lo que es una visita de la parte histórica, que la va a dirigir el coronel Morejón, que además es una enciclopedia que dice que todo lo que ustedes querían saber, o sea, todo lo que se puede saber de la Academia de Artillería, la verdad es que el coronel Morejón lo sabe. Y esta va a ser un poquito lo que es la parte de la historia, de lo que es del patrimonio, y luego a las seis ya, los que tengan paciencia, bueno, pues es la otra dimensión de la Academia, porque en la Academia estamos muy orgullosos de nuestro pasado, pero somos una entidad del siglo XXI y tenemos que preparar el presente y el futuro, y es la otra parte de la Academia, que es el centro de simulación, que son los que se van a quedar bien, pues verán cómo se adiestran los oficiales y suboficiales artilleros para hacer frente al campo de batalla. Bueno, pues sin más les dejo aquí con el nuestro nombre de Compaq.